Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Este es mi primer video de este canal, que espero y apoyen. Vamos a conocer mucho, vamos a disfrutar, vamos a hacer muchas locuras, muchas aventuras. Espero, espero de verdad se puedan suscribir, se puedan apoyar a este nuevo proyecto que el día de hoy comienza. Y vamos a echarle muchas ganas. Me presento, soy El Flaco y vamos a pasarla muy bien. Insértenme en los comentarios que quisieran ver y con todo gusto vamos a hacer esto. Esta semana vamos a conocer un poco de mi pueblo y estoy seguro que les va a encantar. No se lo pierdan. Saludos.